¡Y ahora las campanadas! ¡Y ahora las campanadas! ¡Que tengáis un feliz año nuevo! La puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán, de alfombra está. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. ¡Y ahora las campanadas! 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 ¡Y ahora las campanadas!